Bueno, tú vamos a la huelga porque nos jugamos mucho, no sólo por la reforma laboral que están obligando, que recortan derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, sino también porque estamos en un momento de crisis, donde estamos jugando cuál va a ser la salida de la crisis y por nuestro futuro, porque tenemos que luchar por una salida social de la crisis. Estamos hoy aquí, el día 29, contra los recortes, por una salida social de la crisis y porque los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no son la causa de la crisis, sino que la causa de esta crisis la tienen los intereses de los grandes bancos, de las grandes empresas y eso sí que son los responsables y quien tiene que pagar la crisis.